Mira lo que se avecina a la vuelta de la sina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Valdez no te contrabando Y los demás no caben alma y se meten A esa caña poseído por el rimo rara tanca Y el DJ que no conoce toca el himno De la pose para vivo, la canción más traseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Ay! 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 Mira lo que se avecina a la vuelta de la sina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje agua marina Valdez no te contrabando Y los demás no caben alma y se meten A esa caña poseído por el rimo rara tanca Y el DJ que no conoce toca el himno De la pose para vivo, la canción más traseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Ay! 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 ¡Ay Gracias por ver el video